muy buenas buenas esta vez traigo el tutorial de el cover de la semana pasada o del vídeo anterior que es detrás de ti de caifanes espero que ahorita los vecinos están haciendo mucho ruido muchachos espero solamente que no intervenga con lo que les voy a decir básicamente no pasen a otra figura si no tienen la anterior bien ejecutada y memorizada que esté lo más limpia posible entonces bueno hay nada más este yo hice una adaptación para que quede a una sola guitarra la parte de Markovich y bueno traté de hacer lo más práctico lo que sé es el cover y la guitarra principal sobre todo no me enfoqué demasiado en la de acompañamiento los arreglos de Markovich es básicamente en lo que me enfoqué con este cover no se olviden suscribirse al canal cualquiera de las redes sociales las dejo en la descripción para quien guste seguirme por allá y vamos para allá muy bien la primera figura va a ser esta que va a ser entre la quinta y cuarta cuerda en quinto y cuarto traste la figura completa va a ser estos dos compases que sería de la siguiente manera que es regularmente bueno aquí en la en esta en esta canción tengo la primera posición que es esta humboker la del puente y en los efectos tengo una overdrive con un chorus el chorus un poquito cargado para que dé más o menos lo que es el sentido de esta figura que es en el traste cinco quinta cuerda y cuarta cuerda regresamos a la quinta que sería esto cuarta cuerda cuarta cuerda cuarto traste y regresamos en la quinta cuerda la figura completa sería de la siguiente manera esa es una figura completa y esto se va a repetir seis veces después vamos a venir con esta parte de aquí que son como todo es palm muting que es con la parte interna de la mano vamos a tapar las cuerdas para que suene de la siguiente manera esta parte ya va sin el chorus ya solamente con el puro overdrive va a ser en la cuarta cuerda va a ser en la cuarta cuerda traste al aire quinto y cuarto traste que sería de la siguiente manera esto lo vamos a repetir seis veces esta sería una para igual si lo quieren contar de esta manera para que les sea fácil a la hora de hacer esta última figura que sería en la cuarta cuerda serían al aire dos veces traste dos tercera cuerda segundo traste cuarto traste cuarta cuerda dos veces regresamos a en la misma cuerda cuarta cuerda segundo traste esta figura sería y regresamos al cinco cuatro al cero cinco y cuatro y yo les recomiendo que cuenten este estos dos el cinco dos que lo cuenten digamos seis veces que es una dos tres cuatro cinco seis y de ahí ya hacen esta figura para que no se pierdan a la hora de estar tocando la canción porque puede como regularmente a veces es este casi imperceptible esta figura muchas veces no te vas a seguir en la cuenta y vas a hacer esta esta figura en donde no debe de ir entonces para que sea o contar los los compases no cuentas tres compases y al cuarto compás ya haces la figura no como a ti se te haga más más sencillo contarlo para que no se te vaya a ir esta esta figura de aquí no o ya si te vas más por el feeling el sentimiento de la canción pues ya no vas a tener problema con contar o con no contar pero si por ahí se te llega a ir la figura te recomiendo que cuentes ya sea los compases o por figuritas que son esta digamos que esta es una figura no entonces es una dos tres cuatro cinco y cinco y seis y después de la sexta ya haces la figura y regresamos a la primera figura no y ahí si ya serían ahí ya serían ocho ocho veces esta figura para pasar a lo que es el pre cora que sería esta parte de aquí que sería traste uno quinta sexta cuerda y traste tres quinta cuerda que sería un fa mi que sería sexta al aire y quinta segundo traste sol que sería tercer traste sexta cuerda y quinto traste quinta cuerda medio tono atrás que sería traste dos sexta cuerda cuarto traste quinta cuerda y ahí hacemos un armónico natural en el quinto traste los armónicos naturales los van a sacar justo en donde está el metal del traste aquí en este en donde está el metal del quinto traste vamos a poner ahí el dedo y solo tocando no apretando no oprimiendo las cuerdas sino solo tocando las cuerdas y vamos a dar ahí en esas tres que es segunda tercera y cuarta cuerda vamos a dar el plumilleo que sería más o menos así para que suene así y con el trémulo vamos a hacer bajando fuertemente la cuerda ok así pero sería con un vibrato y sería con el armónico y si tienen un pedal de volumen de expresión de volumen con ese todavía se van a ayudar un poquito más con esta parte de aquí que sería este de aquí a veces nada más va a sonar más un armónico que otro pero no importa la finalidad es básicamente como que suene lo más parecido a lo que está en la grabación de ahí ya regresamos a la primera figura que es con el perdón con el chorus hacemos la figura y de ahí va a haber una variación con lo del palm muting en la parte de aquí la anterior en tercera cuerda eran dos veces el dos en quinta perdón en cuarta cuerda el cuatro y después dos y ahí terminaba pero aquí la variación va a ser al aire cuarta cuerda dos veces una vez en el dos y después al cuatro en cuarta cuerda en cuarta cuerda y regresamos al dos dos veces cuatro y dos es decir esta figurita va a sonar de la siguiente manera completa sería de la siguiente manera contamos los seis y volvemos al palm muting ¿no? todo es con palm muting uno dos tres cuatro cinco seis y eso sería esta parte de aquí se repite básicamente lo mismo viene los power chords con el armónico volvemos otra vez al temita este y después ya viene el coro ¿no? que serían puros power chords viene aquí lo que es el coro ya que sería un si bemol que sería traste uno en quinta cuerda y traste tres en tercera y cuarta cuerda con esa misma posición pasamos al traste tres que sería un do regresamos al si bemol que es el traste uno do tercer traste y quinto y después aquí solo entre tercer y cuarta vamos a tocar en el traste cuatro cuarta cuerda y sexto en tercera cuerda y después uno hacia atrás tres y cinco y silencio y viene el detrás de ti después de esto se repite otra vez aquí el tema y aquí hay una especie de armónicos que son son entre naturales y no que ese es una son armónicos que los he visto yo muy poco y Markovich lo usó también por ejemplo en en el nervio del volcán en la de en la de ayer me dijo un ave hacía este tipo de armónicos que quiere decir estos venimos con el tema que es este nos vamos al traste siete en tercera cuerda y con ya sea con el dedo índice o con el que más acomoden yo regularmente lo hago con el dedo medio o el grosero y en el traste siete yo voy a tocar la octava de esta nota pero oprimiendo la nota es decir está sonando la nota y la octava sería el traste 19 entonces yo en el 19 oprimiendo aquí el séptimo traste voy a hacer le voy a pegar en el puro metal no en el traste sino en el metal del 19 para que suene de la siguiente manera solo es pegarle a la cuerda eso lo vamos a hacer en el traste siete tercera cuerda séptimo traste cuarta cuerda también para que suene así y de ahí vamos al traste nueve que sería acá en el traste veintiuno esta figura sonaría de la siguiente manera y después damos el 7 en tercera cuerda pero es sencilla con la plumilla y con el trémulo vamos a hacer estas tres figuritas que están aquí arriba que sería esta parte hasta aquí sonaría de la siguiente manera igual aquí puedes detener el vídeo y regresar hasta que te salga bien porque es un poco complicado puesto que vienes del tema y luego luego tienes que hacer los armónicos entonces vienes de esta parte ya después que haya salido esa parte seguidita y sin tropezarse venimos al bending que está más adelante que sería en el traste nueve ya que llegamos al bending allá arriba mismo le vamos a dar otro plumilleo y vamos a bajar que es esta parte de aquí cuarto traste en cuarta cuerda 5 slide hacia el 7 damos plumilleo esta parte sería de la siguiente manera y regresamos al palm muting en esta parte del palm muting aquí hay variaciones puesto que como son hasta tres guitarras en esta parte viene la parte que va haciendo como los acordes que va en limpia está la parte donde está el palm muting y de fondo se oye otra guitarra de markovich que va haciendo una especie como de arreglitos que son por ejemplo este de aquí este de aquí y este de aquí y de fondo se sigue escuchando el del palm muting entonces aquí yo lo que estoy haciendo es mezclar entre la del palm muting y la otra de markovich que se oye al fondo o que se escucha más bien que se escucha al fondo entonces esta parte vamos primero con esta primera figura que sería tres veces o igual por el mismo sentido de que vienes de esta nota de aquí o sea es decir vienes del igual esta misma nota puede sonar durante todo este compás y ya empiezas a partir de aquí es decir nada más vas a hacer una vez el palm muting o puedes empezar desde la mitad del anterior y haces dos veces esa figura y después ahora si vienes con esta de aquí que es en quinta cuerda tres traste tres y cinco con palm muting esas tres notas estas primeras tres notas van con palm muting y el cinco este ya lo haces abierto le puedes meter ahí si quieres un poquito de vibrato que es decir supongamos que vamos a empezar a partir de la mitad del compás porque viene sonando de aquí voy a hacer desde vamos a hacerlo desde aquí hasta acá esa sería esta figura es decir lo agarré inclusive lo agarré después del medio compás lo agarré solamente el último tiempo del compás para empezar esta parte de aquí y este cinco lo dejé sonar estos tres tiempos del compás los tiempos los pueden ver en las partituras no tanto en la tablatura en la tablatura no pueden ver los tiempos de los compases pero en las partituras sí que lo pueden ver es un poquito más gráfico si se ve en cada espacio hay como cuatro aquí hay uno, aquí hay dos, tres y cuatro están los bits divididos es más gráfico en la tablatura no se puede ver los tiempos eso en caso de que más o menos se entienda la partitura si no, no hay problema pueden empezar igual desde el primer palm muting obviamente el primer tiempo no van a ser los ceros al aire porque vienen de esta nota y tiene que sonar entonces puede ser así como está escrito debería de ser de la siguiente manera así sería como está escrito eso queda en la primera figura la segunda está un poquito complejo porque aquí tienes que hacer el conteo de la figura que hacía la del palm muting entonces combinarlo con la figurita que hace Markovich que es un bending en el sexto traste de medio tono en tercera cuerda séptimo traste, cuarta cuerda y quinto traste, tercera cuerda la figura del palm muting es el que venía del pero el cuatro y el dos de la cuarta cuerda lo estoy sustituyendo por la figura de la guitarra entonces sería aquí de la siguiente manera voy a hacer estas dos las voy a hacer seguidas que sería de la siguiente manera más lento sería y por último sería esta parte de aquí primero la figura sería con un bending en el traste nueve tercera cuerda y vamos a hacer un hammer on en el traste siete al nueve y de regreso al siete esta figura sería de la siguiente manera ahora estas tres figuras juntas no me alcanza aquí la pantalla para enseñar las tres figuras completas lo vamos a poner un poquito por ahí para que se alcance a ver la figura esta de acá ahí estamos entonces venimos de la figura y lo vamos a hacer un poco lento y ya venimos con los power chords y todo esto se repite todo lo que es precoro estribillo y viene el coro y básicamente yo creo que ya sería hasta aquí porque ya a partir de aquí empieza el solo y bueno para todos aquellos que quieran lo que es el solo en la parte final también les dejo el tutorial del solo y el solo en la parte de la descripción para que lo puedan ustedes checar sin más pues muchas gracias espero que les haya gustado el video que les haya servido recuerden también suscribirse al canal y bueno muchas gracias por su apoyo muchachos recuerden suscribirse y nos vemos el próximo video bye bye y